Servicios de laboratorio, imagen, geneología, odontología, consulta de mastología, higienía. En PortoSalud, servicios de atención de emergencia sanatoria, ahora con nuevo horario, de mes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y sábados y domingos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con Precios Solidarios. Grupo ProSalud, en la urbanización de Arrondudo, sector 1, edificio ProSalud, Planta Baja, San Fernando de Apure. Para mayor información, comuníquese al 0247-341-8362. Grupo ProSalud, siempre pendiente de su salud. Esta es la radio que tú prefieres. Esta es la radio que tú prefieres. Te acompaña en todo momento, en cualquier lugar. Alfa 97.5 FM, somos el principio de la buena radio. El siguiente programa es un detenimiento y puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Horario todo usuario. Cuando hablamos de periodismo, muchos piensan en algo como esto. Bienvenidos de nuevo, detrás de la noticia, analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana. Si pudieras cambiarlo, tal vez se te ocurrirían cosas como esta. Y es que el periodismo puede ser diferente, divertido, positivo, serio, objetivo, pero siempre irreverente. Se parte de un periodismo hecho a mi manera, con Aire Espinoza Muñoz. Escúchala de lunes a viernes de 4 a 5 y 30 Post Meridian por Alfa 97.5 FM. A mi manera, con Aire Espinoza Muñoz. En la jerarquía de los militares, por analogía, Soy soldado raso, no pretendo mucho, pido andar liviano, no hablo, solo escucho, y solo sigo el paso. Perdido, juraba mi abuelo, jubile acopido, harto del fracaso, soy soldado raso, no pretendo nada. Muero los domingos, caigo en cada paso. Muero los domingos, caigo en cada paso. Muero los domingos, caigo en cada paso. Me quede aquí Y soldado raso Solo pago el peaje Rabia con sonrisa Tras el camuflaje Voy marcando el paso Mientras sobrevivo No tengo coraje Me ganó el olvido Hice un testamento Y le dejé Mi vida Pa' que limpia el piso Con mi amor De idiota Y como no tengo más razón Para vivir Que su razón Me quede aquí Hice un testamento Y le dejé Mi vida Pa' que limpia el piso Con mi amor De idiota Y como no tengo más razón Para vivir Que su razón Me quede aquí Y soldado raso Y nada Fueron los domingos Tras el camuflaje Nosotros éramos los que éramos ayer Y los que seremos mañana Y los que seremos mañana Nosotros somos los de Me quedo Si te queda Nosotros somos los que Nosotros somos los que de Nosotros somos los que de Postre Mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros Que de amor quedaron ciego Los que hicimos de una esquina Un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos Que estalle el mundo entero Sobreviviremos Que hemos vivido nuestro sueño Soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Dime que no Decemos los dos y te vas A que no me dejas No es que te enamor una vez más Antes de que te llegues a la puerta A que no A que no me dejas Que hago que recuerdes Y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas A que hago que se cae Y a las murallas de tu pena Que te des Que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos Corazón Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana Y échamelo todo en cara También soy el que te acaricia la mañana Yo soy el que te ama Yo te he dado las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las festas Yo soy el que te arroba Cuando estás durmiendo y te quedas cerrada Soy el que navega contra el vento Dime que no Te debemos los dos Si te vas A que no me dejas A que te enamoro una vez más Antes de que te llegues a la puerta A que no A que no me dejas A que hago que descuentes Vuelves y aprendas A olvidar Y a que no me dejas Y a que hago que se cae Y que ganas Recupera A que te beso y te entregas Sin que ni siquiera te des cuenta Lo importa Porque ya hemos Perdido Y a que no A que no me dejas A que te enamoro una vez más Antes de que te llegues a la puerta A que no A que no me dejas No importa Porque ya hemos Perdido A los dos Y a que no me dejas A que hago que se caigan Las murallas De tu cara A que te beso y te entregas Sin que ni siquiera te des cuenta Apuesta Corazón Apuéstame A que no No me sueñas No Cuarenta y tres veces A que no me sueñas A que te beso Creo No puedes olvidarme Corazón Pero es que eso es así A que no me dejas 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 A que aunque tú quieras Mira Mira No me dejas Porque tenemos Recuerdos Para llenar Las velas Si quieres Si quieres Apuestarnos Corazón 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 No me dejas No me dejas No me dejas No me dejas Si quieres Apuestarnos Corazón No me dejas Corazón No me dejas No me dejas ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mi Manera, su programa favorito de todas las tardes. Como siempre vamos a estar acompañándolas hasta las 5 y media de la tarde desde el estudio de Alfa 97.5 FM acá en Viruaca. En la parte técnica, Rodney Querales, la producción y locución, Aide Espinosa Muñoz, certificado de locución y memoria 40.824, emitido por la Universidad Central de Venezuela. Estamos bajo la dirección de Corporación Alfa. También vamos a saludar a nuestros patrocinantes, a mi gente de Restaurante Italia, indudablemente la mejor gastronomía italiana de la zona. Estamos ubicados en la Avenida Miranda, cerca del Liceo Lazo Martín. Hiperinversiones Llano Alto, ahí sentimos pasión por el pan. Estamos ubicados en la avenida principal de la urbanización Llano Alto, porque sabemos lo importante que es tu salud. Policlínico José María Vargas siempre está al servicio de todos los sapureños. Ubíquenos en la calle Sucre, un encuentro. También agradecemos a Centro de Radio Diagnóstico, especialidades odontológicas. Recuerda que allí puedes practicarte tus radiografías y panorámicas con lo mejor y mayor tecnología. Estamos en la planta baja del Centro Comercial Carabobo. Saludamos a los amigos del pueblo, Actos, Safi y Maribel, en Multitiendas de Arredoma. Estamos en el Paseo Libertador, frente a la Redoma de los Caimanes. También las consultas privadas del doctor Alexander Martínez, el ex médico ginecóctetra. Recuerda sus consultas, una de ellas en Guayabal, en la calle Venezuela, frente a la funeraria de Guayabal. Y la otra un poquito más cerca, en San Fernando de Apure, en el edificio Aclamar, piso 1, consultorio 4. Propomet, aquí pagas menos por tu salud, bienestar y calidad de vida. Estamos en el edificio anexo al Centro Médico del Sur. Funeraria Servicios Especiales Solacienta. En los momentos más vulnerables estamos contigo. Estamos ubicados en el sector La Milagrosa, frente al área de emergencias del Hospital Pablo Costa. También llegamos a todos ustedes gracias a nuestra nutricionista y dietista de confianza. Esa silueta que tanto enelas tener la vida saludable que te mereces, es posible de la mano de este experto. Vemos en Policlínico José María Vargas a partir de las 9 de la mañana, previa cita. La Barquereña Restaurante, para que degustes del arte culinario típico al estilo gourmet, estamos vía San Juan de Payara, antes de llegar a la alcabala de las tabletas, a mano izquierda. Y para aquellas personas que les apasiona endulzarles la vida a otras, está Chocolates, todo en repostería. Somos los aliados de los pasteleros, de los reposteros, de los panaderos, de los estudiantes y también maestros de este hermoso arte. Allí encuentran todo lo que necesitan para la elaboración y decoración de esas obras de arte hechas con sus propios manitos. Chocolates, todo en repostería, está ubicada en la calle Los Servicios, a 200 metros del parque Menca de León y acá en Viruaca. Chocolates, suena dulce, suena sabroso. Y al ladito de Chocolates van a encontrar Centro Agropecuario La Granja del Sur. Allí ustedes, amigos productores, pueden encontrar alimentos para ponedoras, tanto para inicio como para engordos. También tenemos bebederos, comederos, tenemos pollitos, un área de ferretería súper completo para ayudarlo a que su negocio prospere como debe ser. Centro Agropecuario La Granja del Sur está al lado de Chocolates, en la calle Los Servicios, a 200 metros del parque Menca de León y en Viruaca. Bien, vamos entonces a escuchar música, la música que usted quiera escuchar acá en A Mi Manera. No importa la gente, contigo nada importa, porque tú eres my love, tú me pones crazy mi amor, me pones loca la cabeza, cuando me agarras y me besas con tu boquita de cereza. Mi vida, me he dado cuenta que... Ay, tú me gustas así demasiado, eres perfecta para cometer pecados, ay, tú me tienes alucinando, me sacas lo malportado. Tú eres my love, tú eres my love, tú me pones crazy mi amor, me pones loca la cabeza, cuando me agarras y me besas con tu boquita de cereza. Tú eres my love, tú me pones crazy mi amor, 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 me pones crazy mi